En más información se dio a conocer que en un lapso de tres días han sido localizadas 16 escopetas entre cañaverales en el departamento de Escuintla. Tenemos los detalles con Rosemary Ávila. Gracias compañeros. Estamos precisamente con Edwin Monroy de la mencionada institución. Edwin, si podría comentarnos acerca de estos hallazgos que han realizado. Gracias Rosemary. Son acciones que realiza personal de la comisaría departamental de Escuintla. Esto luego de allanamientos realizados en ese sector, pero también se le había dado persecución a dos individuos que se conducían a bordo de una motocicleta. Se tenía conocimiento que se dedicaban a delinquir sobre esa ruta. Los agentes se internan entre los cañaverales y cabe resaltar que localizan dos armas de fuego tipo escopeta abandonadas y municiones para esas armas. Posteriormente continúan el rastreo y localizan otra escopeta más. Continúa el rastreo al día siguiente y se localizó un buzón de armas de fuego que tenían escondidas tapadas con el cañaveral de esa localidad. Se localizan 15 armas de fuego. Se reporta nuevamente que en el rastreo que continúan haciendo los agentes por la información que manejaban se ha localizado otra escopeta para un total de 16 armas de fuego tipo escopeta calibre 12 que han localizado a los agentes de la Comisaría Departamental de Esquintla en seguimiento a estas bandas delictivas que se dedican al robo de furgones sobre la ruta que utilizan estas armas que en algún momento han sido despojadas a los guardias de seguridad que las utilizan para cometer sus fechorías o incluso para venderlas en el mercado negro. Bueno, Edwin, el primer hallazgo se hizo a inicios de esta semana. Para este día, ¿el rastreo aún continúa en los cañaverales del sector? Efectivamente, continúan las acciones de rastreo y búsqueda por parte de los agentes para ver si localizan más armas de fuego. Pero en términos de 72 horas, 16 armas de fuego han sido localizadas por Policía Nacional Civil de Esquintla. Bueno, por ejemplo, si hablamos del tema de los allanamientos, el seguimiento a qué tipo de estructura era, pues para conocer si tiene relación ya este tipo de robos con estas diligencias. Era una estructura criminal que se dedicaba al robo de furgones o de vehículos de transporte pesado con mercadería sobre la ruta y, por supuesto, personas que también se dedicaban al sicariato. Se ha impactado esta semana con los allanamientos que se han realizado, pero también con la localización de armas de fuego que salen de circulación de las calles con las que se presume cometían acciones delictivas. En este sector, precisamente, ustedes reciben denuncias de víctimas de robo, por ejemplo, de camiones, de furgones, entre otros. Y acá ustedes siempre resaltan el tema de la denuncia y su importancia. Efectivamente, hemos recibido denuncias de pilotos que en algún momento han sido víctimas de intento de asalto, pero también cabe resaltar que el martes en la noche se detienen a tres personas que momentos antes habían robado un camión con mercadería sobre la ruta CA2 jurisdicción de Santa Bárbara en Xuchitepeque. Las acciones continúan y ponemos a disposición de la población en general el número 110 de Policía Nacional Civil, que es para emergencias. Muchas gracias, Edwin, por todos los detalles. Es la información que tenemos en seguimiento a las acciones policiales que se están desarrollando en el departamento de Escuintla. Y en este caso, pues el recuento que ya se tiene de las armas que se han localizado en los cañaverales ubicados en aquel lugar. Hay que tomar en cuenta que estas acciones iniciaron a inicios de esta semana. Para las últimas horas se reporta una última arma localizada y aún el rastreo continúa porque se tiene conocimiento que este sector, este cañaveral, sería utilizado por estructuras criminales como un buzón de armas de fuego. Y es así como se espera que la investigación continúe para desarticular esta estructura criminal. Este es el informe que tengo a esta hora, compañeros. Rosemary, muchas gracias por la información. Recordemos que no es el primer hallazgo que se da en los últimos días de este tipo. Hace poco también se reportó la localización de varias escopetas en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Misco. Estas armas de fuego quedaron en manos de las autoridades correspondientes y ahora se da un caso similar. Aunque la diferencia entre el caso de Misco y Escuintla es que en el departamento de Escuintla el hallazgo se ha realizado en un lapso de 72 horas. Las investigaciones continúan para ubicar más armas de fuego y, por supuesto, determinar a quién les pertenece.